La coalición PP-PAR ha ganado las elecciones en la provincia de Teruel de Nuevo, con 28.224 votos y el 36,46% de los sufragios. Pese a que ha perdido más de 10.000 votantes en los últimos cuatro años, mantiene sus dos diputados en Madrid y el PSOE, que ha perdido 5.000 votos, también conserva su escaño. Así, los representantes turolenses en las Cortes Generales serán el actual alcalde de Teruel, Manuel Blasco, el concejal calandino, Alberto Herrero, y el alcañizano, Ignacio Urquizu. Los partidos tradicionales han sufrido una pérdida de votos considerable en favor de las nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos. Pese a no conseguir el tercer escaño, la formación violeta ha sido la tercera fuerza política y ha dado la sorpresa en varios municipios del Matarraña o en Aguavivado, donde incluso ha superado al Partido Socialista. En el Senado, la representación territorial queda igual que hasta ahora, con tres senadores del PP, que serán Carmen Povo, Miguel Ángel Esteban y Raquel Clemente, y uno del PSOE, la turolense Perla Borau. Entre PP y PSOE la diferencia es muy abultada en esta Cámara. Povo supera los 26.000 votos y Borau los 17.000. Podemos es tercero con 9.000 sufragios. La mirada está ahora puesta en Madrid. El PP no suma con ninguna fuerza para gobernar con mayoría e intentará un gran pacto con el PSOE. Si no resulta, podrían repetirse las elecciones esta primavera.